Ya no hay quien me pare, soy la judía y el desacato, prendí un bate, pa' que no te trabemos un rato tras la gente, que esto no se acaba, y si hay un sapo le quitamos la zapada, tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo, en el colegio vendí a la mar y ahora la estoy consumiendo, que hay pilo en rola yo los prendo, prendiendo un porro, fórmense un medio, huye pa' los mosquitos, matar mosquitos no es un delito, que mate tu novia, pile bolsa, eso te lo admito, tú no te enteraste porque tú andabas en Quito, lo consideré delito porque le mate chiquito. Pizajosa, ponelo como es, apágame la luz y la mano a la pared, déjame el pizaje, tú sabes como es, calladita moviendo el cubo, ahí se fue, pizajosa, ponelo como es, apágame la luz y la mano a la pared, déjame el pizaje, tú sabes como es, calladita moviendo ahí. Esto suena pacísimo, crea una perra verde esmeralda Aquí cuando vacilamos no se duerme Saca este tema pa' que lo escuchen obligatorio Trayendo letras del purgatorio Así que dale, ponte, rompa y déjame el visaje Que quiero que bailen, esto no es velorio Dejen la tontería, menores que llaman todos los días En busca, en la pena mía Vengo de un bloque sin cuenta, mal parido Que hacen la mano, los del quilombo también son de los míos Dicen que el que no va agregando Yo no sé qué es eso, nunca me cogí una fea Repite el coro, apagá los focos Con los focos apagados, no se ven las feas Tu novia ya la conozco, le dicen cuco Pero confunda cualquier vagrero la culé Pizajosa, ponenlo como buen Apágame la luz y la mano va a la pared Déjame el pizaje, tú sabes cómo buen Calla, ahí estamos viendo el cubo Ahí se fue, pizajosa, ponenlo como buen Apágame la luz y la mano va a la pared Déjame el pizaje, tú sabes cómo buen Calla, ahí estamos viendo el cubo, oíste Ajá Yeah, yeah Demonio Y esta vez con Yari, el lunático Leak, leak, leak La marca es tuyo Yeah, y yo la marca Me copia